Oye, antes de que eleves tus manos, quería saber qué tan consciente eres de lo que esto implica. En este momento, tu mano tiene el poder de salvar o condenar a miles que, como yo, aún no han nacido. La consecuencia de lo que hagas con tus decisiones seguirá afectando a muchos otros que van a venir después de mí. Si pudieras ver el futuro, si vieras los momentos alegres que pretendo hacerle vivir a mis padres, hermanos, amigos, maestros y a mis abuelos. Alguien un día decidió por ti y obviamente dijo, Sí, por eso hoy estás aquí. Por favor, decide que yo viva. Decide por la vida, por ti y por mí.